Bienvenidos a Análisis Parálisis. Hola, befóbicos. Bienvenidos a un nuevo Desprecintando, un Desprecintando Mega Super Ultra Especial. Y es que tenemos una exclusiva. Vamos a abrir la primera copia de este Marvel Crisis Protocol, un juego de miniaturas que se anunció durante la GenCon. Lo primero que vamos a hacer es ver la portadita, aquí lo tenéis, con este arte tan chulo. La verdad es que me gusta mucho el arte que han escogido para el juego. Vamos a ver el contenido. Aquí lo tenemos. Vamos a ver, aquí están las miniaturas ya pintadas. No es que vengan prepintadas, hay que pintarlas, ¿vale? Esta es la caja para dos jugadores de 90 a 120 minutos. Y aquí pone que incluye 10 personajes y sus 10 bases. El stand, o sea, este stand también nos va a venir. Nos vienen dos coches, dos dumpters, traffic light, o sea, viene bastante escenografía. Luego cartas, un montón de fichas, 170 tokens, 10 dados, por supuesto. Porque, no lo he dicho, pero estamos ante un juego de escaramuzas, de peleas entre dos bandos de héroes, villanos del universo Marvel. Y la idea es eso, hacer nuestro pequeño comando, nuestro pequeño grupo y enfrentarnos a otros jugadores, ¿vale? Vamos a proceder ya a la apertura. Procedamos a abrir el plástico. Va a haber una sorpresa. Si no sabéis nada del juego, os va a sorprender algo que no hemos visto en juegos de Fantasy Flight, aunque en este caso se firma como Atomic Mass Games, como lo veis aquí, ¿vale? Uf, estamos listos. Vamos a ver. Vamos allá. Vamos a ver qué nos encontramos aquí. Vale. Por supuesto, empezamos con un manual para aprender a jugar. Esto, evidentemente, lo pone aquí. Es el core set, ¿vale? La caja inicial, la caja básica. Luego este juego se expandirá, por supuesto, con nuevos personajes y demás. Vale, el manual es gordito. Tenemos aquí 45 páginas. Esto está en inglés, ¿vale? Es una primera copia en inglés. Aquí nos explican un poco las diferentes partes del juego, las cartas, bueno, sobre todo conceptos básicos, por lo que veo. Veis que hay que medir. Nos vienen unas reglas para poder medir, ¿vale? Esto no va con metros, esto va con unas reglas propias que trae el juego. Y, bueno, os echaremos un vistazo. Parece que el manual es bastante denso, es bastante amplio. Entiendo que tenga que venir todo muy bien explicado con ejemplos. En este caso, los ejemplos me gusta que sean fotos del propio juego, ¿no? Con las miniaturas ya pintadas. Todo muy bonito. Vale, y aquí viene a la explicación de los personajes y también puede servir de guía de pintura, porque este juego, bueno, va a pedir que se pinten las miniaturas. Si os engancháis a este juego, tendréis que terminar pintando las miniaturas, por supuesto, porque es la clave. Aquí tenemos los diagramas para ensamblar las miniaturas, ¿vale? Como veis aquí, que es la sorpresa que voy a decir, que no es algo que hayamos visto mucho en juegos de la editorial, es que hay que ensamblar las miniaturas. Pero, por lo que estáis viendo, no es un ensamblaje muy complicado. Son varias partes, de esta forma las miniaturas serán mucho más resultonas, tendrán más calidad, pero hay que hacer un pequeño montaje, que como veo es bastante sencillo, ¿vale? Vamos a ver ya un poquito más qué es lo que trae. Tenemos aquí las fichas de los diferentes personajes, que si estáis habituados al universo Marvel, pues los conoceréis, ¿vale? Vamos a verlos con sus diferentes... aquí lo veis, las diferentes cualidades. Aquí están las habilidades especiales, como veis tiene bastantes cositas cada una de las cartas. De nuevo, un arte, pues oye, diferente, ¿no? No sé si se basa en algún cómic, en alguna serie de animación, o es simplemente hecho para el juego. A mí personalmente me gusta, me gusta este estilo así limpito que tienen los personajes. Bueno, vamos a verlos todos, Red Skull también tenemos aquí, Spider-Man y Ultron, como malo malísimo, ¿no? Vale, muy bien. Estas son las fichas. Aquí ya tenemos los tokens, ¿vale? Con heridas, estados alterados y todo tipo de cosas. Vamos a verlo simplemente así, yo creo que no hace falta abrirlo, lo damos la vuelta, ¿vale? Aquí tenemos más. Tenemos también aquí un track para ir apuntando algo, porque bueno, el juego no... No he leído el manual, no sé mucho todavía del juego, lo leeré, lo jugaremos por supuesto. Y aquí ya tenemos, bueno, las diferentes... Estas son justo las estructuras, pero como veis vienen así preparadas. O sea, hay que cortar y hay que pegar. Vamos a hacer un directo también, que lo habremos hecho cuando estéis viendo este vídeo y lo subiré en breve, montando todo esto para que veáis que no tiene una gran dificultad y que cualquiera puede hacerlo con un poquito de cuidado. No os asustéis por ello, porque es sencillo, ¿vale? Vemos aquí, bueno, farolas, diferentes escenografía. Vamos a irlo dejando por aquí. Aquí tenemos esta especie de... Es como una especie de cafetería, ¿no? Si no me equivoco. Este es el Daily Bagel. Más cositas. Madre mía, si vienen bastantes. Aquí, esto es lo que os puede igual asustar más si no habéis hecho nunca esto, pero de nuevo, tampoco os asustéis, ¿vale? Aquí lo tenéis. Voy a ponerlo más cerca. Yo creo que aquí lo vais a ver mejor. Hay que se enfoque. Ahí lo tenéis. Las diferentes piezas. Aquí tenemos a Octopus, si no me equivoco. Es que no lo veo muy bien desde aquí. Pero no asustarse, ¿vale? Porque, como digo, esto requiere un poco de paciencia y maña, pero no es algo ultra complicado. ¿Qué más tenemos? Las bases, por aquí. Tenemos más escenografía. Os voy a poner imágenes también de ya todo esto montado, para que veáis cómo queda. Aquí tenemos los coches con sus reditas. Escenografía a la hora de enfrentarnos, pues, oye, poder usar el escenario, cubrirnos, no sé si llegar a romperlo. Eso lo iremos viendo según juguemos. Y aquí tenemos más personajes que no los voy a llegar a sacar de aquí, ¿vale? Los voy a dejar aquí para que los veáis. Y os pongo imágenes de cómo quedan una vez montados. Y por último, ya para ir cerrando, tenemos... Esto voy a cerrarlo aquí. Bueno, me he dejado aquí todo patas arriba. Los daditos, el sistema de dados que trae el juego. Aquí lo estoy amontonando todo un poco. Aquí la montañita. Luego lo tengo que recoger para el directo que vamos a hacer. Vale. Por último, tenemos aquí los dados. Bueno, tiene su propio sistema de dados con diferentes iconos, como veis. Aquí los tenéis. Muy bien. Perfecto. Y también cartas. Tenemos cartas que vamos a ver qué son exactamente... Vale, estos son escenarios, por lo que parece. Son escenarios. Para preparar escenarios. Pues sí, eso parece. Vale, os da a ti. Esto no sé si serán habilidades. Muy chulas las ilustraciones. Me gustan mucho, como veis. Entiendo que sí sean ciertas habilidades que podemos jugar. Y esto de aquí... Entiendo que también es una forma de montar la escenografía. Todo esto no me hagáis mucho caso, porque como digo, yo lo estoy abriendo. Como cuando abrimos un juego por primera vez y no sabemos todavía bien el funcionamiento. La idea es que el juego no va a ser muy complicado de reglas. Habéis visto también un manual extenso. Tiene su profundidad, pero va a ser un juego que si nunca has jugado un juego de este estilo, si te apetece, yo creo que no va a haber problema. Yo sí que he estado viendo algunos turnos de algunas partidas que se han jugado en ferias, cuando lo han enseñado allí. Y no parece extremadamente complicado. Pero oye, sí que requiere cierta paciencia de aprenderlo. Esto yo creo que sí que son ilustraciones de algún cómic, seguro. En los comentarios me lo podéis decir, pero tiene toda la pinta de que forman parte de algún cómic, ¿no? O de diferentes cómics. Bueno, pues estas son las cartas. Son poquitas, habrá que enfundarlas, porque seguro que se manosean bastante. Y esto es lo que trae el juego. Tampoco es muy espectacular lo que habéis visto, porque el juego, como veis, está todavía sin montar. Están todas las piezas sin cortar, sin montar. Pero bueno, mirad por ejemplo esto. Ahí ya está quitado una rueda. Es así de sencillo. Luego sí que os pueden quedar ciertas rebabitas por aquí, que eso pues lo podemos quitar. No hay problema. Como digo, lo vamos a hacer en directo, sin ser nosotros ningunos expertos, para que veáis que no hay ningún problema en hacer este tipo de cosas. Espero que os haya gustado ver lo que trae el juego. Ahora lo más importante es primero montarlo y luego probarlo, ¿no? A ver si nos gusta y si nos metemos a tope. A mí me gustaría, porque nunca me he metido en un juego de estos a tope, a fondo. Y teniendo en cuenta la temática, me atrae un montón. Teniendo en cuenta lo que he visto de jugabilidad y sobre todo que son escaramuzas, son pocas tropas. Con mucha importancia cada una de las unidades, porque son personajes conocidos del cómic. Y vamos un poco a hacer nuestro batallón como queramos. Eso me atrae un montón y yo creo que le voy a dar caña. Lo probaré, lo probaremos, lo veréis. Y luego os daremos también nuestra opinión. Así que nada más. Muchas gracias por haber seguido el vídeo. Gracias por esta exclusiva a Asmode. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale un me gusta. Y recuerda suscribirte al canal para enterarte de todas las novedades.